Hemos preparado distintas actividades, acá los chicos de química tienen un prototipo, sería de planta piloto que es el proceso, el cómo funciona en sí, se ve en las últimas materias de la carrera es todo el tema de controlar ese tipo de funcionamiento, distintas mezclas, caudales, bombas, sensores todas esas cosas de lo que se aprende y bueno, un poco lo que se muestra acá es una pequeña parte de eso los chicos de telecomunicación ahí tienen un par de robots que son controlados con aplicaciones y son de última tecnología, se usa Arduino, que es algo muy útil y accesible hoy en día, gracias a Dios y bueno, o a quien sea, gracias de parte de mecánica yo traigo un poco, mostrando SolidWorks, AutoCAD, que es un programa de diseño que es lo que usamos mucho nosotros, materiales, distintas formas de materiales y cómo rompen es lo que estudiamos mucho, los ingenieros mecánicos, tipo de fundición y bueno, ahora estamos implementando un poco el tema de la impresora 3D, yo particularmente así que también muestro un poco, en la facultad, la semana que viene, jueves y viernes vamos a estar mostrando la impresora 3D, así que va a estar bueno porque es algo muy innovador algo muy nuevo y que últimamente se está poniendo muy de moda los chicos de electricistas hoy, bueno, no pudieron venir, pero la semana que viene van a estar mostrando también un poco todo lo que es de redes y conexiones eléctricas, protecciones y bueno, son todas cosas innovadoras también que todos los días se intenta mejorar y que los profes, gracias a Dios, nos están también siempre a la punta, siempre nos llevan la última información y actualizan las cosas con los grupos de investigación, eso creo que nos hace muy buenos estudiantes y muy buenos profesionales, en realidad no va a ser el día de mañana es lo que se busca, ¿no? y está espectacular. Bueno, trabajemos como siempre las cosas que tenemos de Ciencia Callejera, del Centro de Estudiantes bueno, yo de mi parte de Biología tratamos de representar lo más ampliamente que podemos la carrera nuestra, en esta ocasión trabajemos sobre todo animales disecados para mostrar y bueno, nosotros también de nuestra parte contamos un poco la experiencia que tenemos y por ahí la gente tiene dudas de qué materia o qué rama o cómo se puede desarrollar la carrera como profesional o también todo lo que involucra las materias, bueno, la tesis, por ahí consultan y también, bueno, hay mucha gente interesada sobre todo, bueno, en los animales, en las serpientes que tenemos acá y bueno, nos consultan generalidades o cosas que por ahí tienen dudas. ¿Te dicen que van a participar de las jornadas de Universidad Puertas Abiertas los jóvenes que pasan por acá? Bueno, recién, hace poquito recién nos instalamos, pero sí siempre hay mucho interés en eso y nos parecen también a nosotros que es muy importante promover la FUPA porque es una instancia muy importante para la facultad y para la promoción de las carreras y conocer también la facultad. Práximamente para la semana que viene que se realizan las JUPAS, que es la Universidad Puertas Abiertas para todo el que quiera conocer todas las propuestas de todas las carreras de la universidad hemos traído cómo aprender a realizar el RCP. Ahí están, bueno, mis compañeras, justamente explicándole a uno de los chicos que está interesado y bueno, ver cómo algo tan simple que nos puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar puede salvarnos la vida. Así que bueno, esa fue nuestra idea principal, que parece poco y a la vez es un montón hasta que pueda llegar la ambulancia, la policía o alguien que nos pueda ayudar a socorrer. Así que bueno, este año hemos empatizado en eso y bueno, sobre todo enfermería, que es una carrera que ayuda mucho y deja mucho por las personas, así que bueno, tratar de ver qué podemos ofrecerle y bueno, acercarse para que cualquier duda que tengan. Cumple una función de dos por uno, porque además de formar a los que pasan por acá, a los jóvenes para que sepan auxiliar a otra persona, además les llama la atención a su carrera. Sí, 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 es algo que también en enfermería nunca dejamos de aprender, es aprender todos los días, actualizarse, nunca un caso es igual al otro y bueno, es ponerle todas las ganas, toda la voluntad y bueno, eso.